No, eso ya lo hemos presentado el primer día de transición, quiero que sepan, el primer día. Lo estamos haciendo igual, de manera mucho más formal, lo vamos a hacer con el comité de fiscalización para que justamente todo sea manejado de manera transparente. Les repito, el primer día de transición, lo primero que hemos hecho es, obviamente ellos también nos han pedido cuál es la realidad, a qué nos estamos metiendo todo, el primer día se entregó todo eso como nos comprometimos. ¿No sería bueno también presentarlo a la afición bilstermanista? Porque este es un tema muy preocupante por el que también lo atacan a ustedes y a todos los directorios, ¿no? No, pues no tengan duda, por eso se va a presentar formalmente al comité fiscalizador, pero obviamente estamos en transición de hacer que Bilsterman sea manejable, sostenible y hacer este proceso de la mejor manera y la manera más tranquila, ¿me dejo entender? No, pues no tengan duda que eso sí se lo va a presentar y, bueno, si es para tema también, tema que ustedes también todos pueden hacer también, inclusive la entrega pública, no tengo inconveniente, pero sí quiero que sepan, así el primer día que hicimos la transición, lo primero que hicimos justamente es presentar todas las obligaciones que teníamos, que Bilsterman tiene con la gente. Le tomo la palabra, entonces, ¿cuándo podríamos presentarnos para que nos haga entrega pública de estos documentos donde se ven las deudas del club? Vamos a hablar con el comité fiscalizador y obviamente con, bueno, eso lo quedamos nosotros por hoy y lo vamos a entregar a la brevedad posible.